Ante los señalamientos de desvíos de recursos en la Secretaría de Salud, en la que presuntamente han participado empresas del ramo de la construcción, Luis Castillo Campos, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señaló que es necesario que las autoridades investiguen el caso y sancionen a los responsables de este hecho. Cualquier cosa que se plantee tiene que ser investigada. Yo creo que planteándolo ante las autoridades competentes, las investigaciones se deberán llevar a cabo y si resulta cierto, si resulta algún responsable, pues tendrá que haber un castigo. Ante el caso de empresas constructores que supuestamente realizaron estudios científicos para la Secretaría de Salud, señaló que antes de asignar un trabajo es necesario verificar que el giro de las empresas coincida con la labor que van a realizar. En la Cámara cuidamos de que los giros de las empresas sean precisamente aquellos en los que están equipadas, aquellos en los que tienen experiencia y creo que si no se da el caso en este tipo de empresas, pues no está bien. Creo que esa es la confianza que da contratar a empresas de Cámara porque son empresas legalmente constituidas y son empresas que avalamos por su seriedad y por su profesionalismo. Agregó que es poco usual que empresas de la construcción realicen otros trabajos para los que no están preparadas, ya que incluso es poco ético. Con imágenes de Francisco Baez, Alinean Hernández, Notivision.